Los trámites de catastro que tienen que ver con ventas como la ficha catastral y los certificados ya se pueden realizar en la oficina con algunos incrementos, incluso el del impuesto predial que aún no se ha expedido por esta vigencia por algunos cambios que se han hecho. Se deberá esperar al menos dos semanas más. Expedimos las fichas catastrales, la cual tiene un cuesto de $26,000, ese no fue modificado, siguió con la misma tarifa del año pasado. También expedimos el certificado catastral, que también lo exigen mucho para trámites notariales. Por temas de actualización catastral, Catastro Departamental no nos ha podido enviar la base de datos que con estas que se hace la liquidación del impuesto, hay que tener en cuenta también que se hizo una modificación al estatuto tributario y las tarifas van a ser modificadas. La oficina de Catastro es la que maneja el inventario de los bienes inmuebles del municipio y en este año se está adelantando una actualización catastral con la empresa Valor Max. Por eso la invitación es para que las personas que tengan que realizar algún trámite lo hagan ahora, para que todo quede registrado en la base de datos. Nosotros hacemos el descargue de las escrituras públicas, realizamos el descargue de las ventas totales, los loteos y las segregaciones. Los usuarios se acerquen a la oficina, si tienen de pronto algún trámite pendiente que no lo hayan podido gestionar durante los últimos cinco años, estamos dando prioridad para que esos puedan salir en la menor brevedad posible. El incremento actual del impuesto predial siempre ha estado en el 3% como lo rige la ley y aunque hay un retraso en la entrega de los recibos, va a tener el mismo descuento que se ha manejado en las últimas vigencias. En las carteleras ubicadas en el Centro Administrativo Cacique Toné, hay datos de referencia que toda la población puede verificar y leer para estar más informados.